Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Arturo Trejo de Crónicas de Banqueta y pues como cada lunes les tenemos un video nuevo y en esta ocasión me encuentro en la Cineteca Nacional Está tranquila, muy vacía pero bueno, cuando puedan y haya oportunidad, vénganse a dar una vuelta aquí se exhiben películas muy, muy, muy buenas, muy interesantes ahorita está una exposición acerca de Luis Buñuel y pues bueno, sería bueno que la visitaran creo que los horarios están suspendidos por el momento, ya saben, por el coronavirus pero muy pronto estará abierta espero les guste, esto es un video corto acerca de la Cineteca y pues bueno, aquí estamos, que tengan una excelente semana y esto es Crónicas de Banqueta La Cineteca Nacional de México abrió sus puertas el 17 de enero de 1974 con la proyección de la película El compadre Mendoza de Fernando de Fuentes y desde ese primer momento quedaron bien asentadas sus misiones uno, preservar la memoria fílmica tanto nacional como mundial y dos, promover la cultura cinematográfica en nuestro país se construyó en uno de los foros de los estudios Churbusco y en aquel entonces estaba adscrita la dirección de cinematografía de la Secretaría de Gobernación la conformaban dos salas de proyección abiertas al público Salón Rojo y Sala Fernando de Fuentes y tenía además un área de exposiciones periódicas una hemeroteca-biblioteca especializada una librería, un restaurante y bóvedas de seguridad para el almacenamiento de filmes con temperaturas y humedad controladas así como un taller de mantenimiento y reparación de películas una reforma administrativa de la Presidencia de la República en 1976 creó la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC y la Cineteca Nacional pasó a formar parte de ella un año antes ya había ingresado a la FIAF Federación Internacional de Archivos Fílmicos convirtiéndose en miembro activo en 1977 época en la que comenzó a organizar la Muestra Internacional de Cine en 1980 llevó a cabo por primera vez el Foro Internacional de la Cineteca espacio reservado para realizadores emergentes y de vanguardia tras el incendio sucedido en marzo de 1982 las nuevas instalaciones fueron inauguradas el 27 de enero de 1984 y así la Plaza de los Compositores de la Avenida México Coyoacán 389 se convirtió en la nueva sede de la Cineteca Nacional en 1992 se dio inicio la construcción de bóvedas para el almacenamiento con los controles de seguridad, humedad y temperaturas que la FIAF exige a todo archivo fílmico financiadas con ingresos de la propia Cineteca las cuales fueron inauguradas en 1994 dos años después, en 1996 un nuevo cambio administrativo nos separa de RTC para ser integrada al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en 2011 el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con la culta impulsó la modernización y ampliación de las instalaciones y los espacios públicos de la Cineteca Nacional la iniciativa abarca la construcción de cuatro salas más con capacidad para 180 espectadores cada una un foro al aire libre y la renovación total del mobiliario de las ya existentes Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que sea de la forma más agradable. Entérense, vean los videos, es oportunidad para conocer un poquito en esta cuenta de YouTube, en este canal. Pues tenemos más de 200 videos, aprovechen, véanlos, suscríbanse. Y si no, pues están las otras redes sociales. Yo soy Arturo Trejo, estas Crónicas de Banqueta. Que tengan una excelente semana y nos vemos para la próxima.